Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. Buenas noches. La persona a la que ustedes van a conocer el día de hoy es un poeta. Él es un artista, él dibuja, él canta, lo contratan para animar en restaurantes, para cantar en eventos, en cumpleaños e incluso además quiero contarles que está escribiendo un libro autobiográfico. Él es Serafía. Serafín asegura que el hecho puede haber sido, ha sido un hombre infiel, hizo que perdiera el gran amor de su vida, pero él está aquí sobre todo porque quiere saber la verdad, la verdad de una historia que ustedes van a conocer el día de hoy, un adolescente de 13 años, hija de Karina, y él ha venido a buscarnos porque él duda de la paternidad de un adolescente. El día de hoy con este sobre se sabrá toda la verdad. Comencemos de una vez con esta historia que ustedes no se pueden perder. Bienvenido, Serafín, adelante, por favor. Andrea, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Para mí es un placer, qué gusto. El placer es mío, estaba viendo justo tus videos, cantas, siéntate acá por favor a mi lado. Muchas gracias, muchas gracias. Cantas, escribes, eres un poeta, animas eventos. Sí, precisamente, antes de nada, quiero realmente presentarme a Serafín Villegosco. En realidad, yo quiero realmente citar a mi otro favorito, a Jorge Manrique, lo que me encanta esto. A vive el seso y despierte contemplando. ¿Cuán presto se va el placer y cómo después de recordado da dolor? Por este mensaje realmente para todos los jóvenes, que realmente, justamente, que este mensaje le doy y a mí me conllevó a esta historia, lo que ahorita es hoy. En verdad, estoy pasando momentos, etapas de la vida y eso creo que realmente marca en mi vida, no te imaginas cómo. Pero, ¿estás aquí por el resultado de un examen de ADN? Precisamente, con el único propósito, por un resultado de ADN que tengo dudas de sobra. ¿Y por qué dudas? En realidad, conozco a la persona, su trayectoria y todo eso. Y la verdad que eso a mí me... ¿Cómo que es su trayectoria? A ver, a ver, me estás hablando de Karina. Karina es la mamá de un adolescente de 13 años. Así es, así es. ¿Y a qué te refieres con su trayectoria? Trayectoria es porque la persona, realmente conozco que estaba con una, con otra persona. Y eso, y es la verdad que por eso son razones que yo dudo de la criatura que tengo, que tiene la señora Karina. Ahora, ¿tú dudas por qué exactamente? Porque cuando estaba conmigo, supuestamente la vi con otra persona tomados de la mano y abrazados. ¿Tú tuviste una relación con Karina? Sí. ¿De cuánto tiempo? No tanto tiempo, simplemente fueron meses, meses, y entre esos meses, dos o tres veces hemos tenido relaciones. Ya, bueno, pero tú, tú, Seraphine, sabes que por más que tú estés con una mujer una sola vez, igual podría quedar embarazada. Claro, claro que sí. Ahora, tú en ese momento estabas con una pareja, tú estabas con una mujer llamada Susan. Así es. ¿Con la que tenías cuántos hijos? Una hija. Una hija. ¿Y qué pasó si estabas con Susan? ¿Por qué te involucras con Karina? Porque precisamente por la información que yo tenía, en verdad, a veces cometí errores. Soy un ser humano con esa capacidad de pensar que tenía. Yo vengo del mundo corporativo, de un sistema educativo muy informal, y en verdad con ese entendimiento es la que realmente cometí errores. Hoy en día... A ver, ¿a qué te refieres exactamente con un mundo informativo muy informal? Lo que pasa, el sistema educativo hoy en día es lo que nos lleva... Un sistema educativo, perdón, muy informal. Un sistema educativo que realmente a eso nos conlleva a cometer muchos errores. Como la infidelidad, vamos a hablar claro. Fuiste infiel. Exactamente, así es. Ya, no, lo digo por todo, por toda la verborrea que utilizas, que me encanta, porque me encanta conocerte. Pero claro, a ver, a lo que tú te refieres es que lamentablemente fuiste una persona que fuiste criado, ¿cómo? Bueno, yo vengo realmente... yo soy de la banca de Purimaj. A mí me... yo vivía en un pueblito que se llama Cachora. En ese pueblito de mi madre realmente pasamos momentos difíciles y pasé una etapa muy difícil y muy dura que me regalaron a una familia por meses. ¿Quién te regaló una familia? Mi madre me regaló a una familia por carencia económica y por muchas cosas. Me llevaron a un lugar donde yo he pasteado vacas, ganados, ovejas. Y en verdad que yo he extrañado a mi madre, a mi familia. Y en verdad que me llevó a la señora con engaños. Que te voy a comprar tu ropita, tu zapato... Entonces, digamos que tuviste una vida, una infancia bastante triste, donde digamos que en ese momento no tuviste valores sólidos. ¿A eso te refieres? A eso me refiero, en verdad. Ahora sí. Entonces, ¿tú sientes que no fuiste criado con este amor, con todos los valores que de pronto pudo darte un papá, una mamá? ¿Y eso te llevó a ser un hombre mujeriego? Precisamente por... ¿A no valorar a la familia? Creo que sí. Ahora, te quiero preguntar algo, Zarafín. Porque, a ver, tú estás aquí porque hay una adolescente de 13 años que es hija de Karina. Y tú dudas ser el papá. Así es. ¿Y tú sientes que en ese momento le fuiste infiel a una mujer con la que tú estabas, a Susan? Precisamente, sí. ¿Y por qué le fuiste infiel? ¿Qué significó Karina para ti? Bueno, eso fue realmente cuando una oportunidad... Yo vivía con mi esposa, con mamá de mis hijas. Y tú trabajabas además como cerrajero. Como cerrajero. Vamos a ver las imágenes. Quiero que ustedes vean por qué. Zarafín es un poeta, él es un artista, pero trabaja como cerrajero. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, tú lo que haces es llaves, trabajas... Ya, precisamente eso es mi negocio y donde yo trabajaba como empresario. Era proveedor directo de telefónica. ¿Ya? Ya. Y eso era mi local donde yo brindaba servicios a telefónica. Bueno, me he codeado con personas muy de relevancia. Y es ahí donde la conozco a Karina. Entonces, tú sin tener muchos recursos has logrado hacer, digamos, lo que tú querías con tu vida. Sí, así es. Él es una persona autodidacta. Así es. Y ahí conoce a Karina. Así es. Que ingrese Karina, por favor. Vamos a conocer primero a Karina. Karina, lamentablemente, no está pasando por una situación económica buena, como seguramente muchos de ustedes. Pero ella trabaja tejiendo a crochet y también haciendo alfajores. Ya, precisamente eso es mi negocio y donde yo trabajaba como empresario. Era proveedor directo de telefónica. ¿Ya? Ya. Y eso era mi local donde yo brindaba servicios a telefónica. Bueno, me he codeado con personas muy de relevancia. Y es ahí donde la conozco a Karina. Entonces, tú sin tener muchos recursos has logrado hacer, digamos, lo que tú querías con tu vida. Sí, así es. Eres una persona autodidacta. Así es. Y ahí conoce a Karina. Así es. Que ingrese Karina, por favor. Vamos a conocer primero a Karina. Karina, lamentablemente, no está pasando por una situación económica buena, como seguramente muchos de ustedes. Pero ella trabaja tejiendo a crochet y también haciendo alfajores. Bienvenida, Karina. Adelante, por favor. Que ingrese Karina. Hola, Karina. ¿Cómo estás? ¿Te atreves a venir aquí a decirte y a mostrarte el pobrecito? Y con esa labia fue que me engañaste. Con esa labia fue de que has engañado a dos mujeres. Teniendo a mí y a mi hija en 2009. Y tú tienes una hija en 2009. Y seguías conmigo buscándome. Y no contento con ello, has tenido otro hijo. Y seguías buscándome a pesar de las demandas que tenemos. ¿Qué te crees, dime, al venir aquí? ¿Con qué cara vienes aquí a mostrarte ante mí? Dime. Yo no te he buscado, Karina. Y respétame como madre de tu hija. Nada más te pido y te digo. Soy la madre de tu hija, a pesar de todo, aunque te duela. Y a pesar también que a mí me duele verle la cara y verte a ti. Pero es mi hija, gracias a Dios. Porque yo la he tenido nueve meses. Entonces, ¿te acuerdas lo que me dijiste cuando te dije de que estaba embarazada? ¿Por qué no dices eso? En vez de que te muestras aquí como que pobrecito, yo soy cerrajero, que esto, que lo otro. Lo soy, lo soy cerrajero. Sí, y aún así te acepté. Y tú no me conociste recién hace dos, tres o desde que tengo a mi hija. Un momentito, que a mí me conociste como empresario. No como un pobrecito, no como que soy ahorita. Me conociste como empresario, con solvencia muy en alto. Ahora eres empresario. Cuando yo le estoy hablando de un tiempo pretérito, perfecto. ¿Y cómo te muestras cuando estamos en la demanda? Dime, cuando estamos en la demanda, ¿me conociste por intereses? ¿Cómo te muestras? ¿Perdón? Yo soy cerrajero, no gano mucho, ¿no? Soy cerrajero. ¿Y cuántas partes? Gracias a ti, los resultados que tengo es eso. Ahora yo tengo la culpa. Así es. Mira, me echas la culpa de que ya no eres empresario. Me echas la culpa de que terminaste una relación. O sea, pobrecito, Dios mío. Yo soy la que tengo a mi hija sola. Yo he sido la que me he ido a trabajar sola dejando a mi hija llorando en la casa porque no tengo a mi familia acá. Te voy a escucharte. Y tú has aprovechado de eso. Ya. Muy bien, Karina, me toca. ¿Sabes qué cosa, Karina? Yo en verdad, yo nunca te he buscado. La que tú siempre me llamabas. ¿Te recuerdas que la primera vez cuando estuvimos, no? Me llamaste y me dijiste, oye, Serafín, ¿dónde estás? Yo estoy en mi casa. Y precisamente mi esposa no estaba ahí. No, no, no. ¿Ya? Ahí no tenías la esposa. Acabo de salir de la ducha. Tú tenías recién allí dos hijos. Primero, buenas noches, Karina. Discúlpame, Andrea. No, 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 yo te entiendo. Discúlpame, Andrea. Buenas noches. Yo entiendo cuando uno ingresa. Y me da mucha cólera que este hombre se muestre ante una carita de yo no fui, sabiendo en su conciencia cómo ha sido realmente toda esa situación. A ver, primero, acá no se trata de quién busca a quién. Yo creo que cuando dos personas son adultas y en algún momento deciden tener una relación, por más que no sea una relación seria, si es que así fuese, que te lo voy a preguntar en un minuto, igual si es que hay una niña de por medio, en este caso estamos hablando ya de un adolescente de 13 años, aquí creo que no hablemos de culpa, pero la responsabilidad es de ambos porque ambos quisieron estar juntos, ambos eran adultos. Y si tú tenías un compromiso en ese momento, tenías a una esposa llamada Susan que te estaba esperando en tu casa, pues la culpa no es de ella. En todo caso, tú eres el que decides. Así es. Si es que quieres o no quieres ser infiel a una mujer. Precisamente a eso voy, ¿ah? No, es que te escucho cuando dices, pues Serafín, tú me buscabas, pero tú si aceptas, es responsabilidad tuya, ¿no de ella? En realidad, no. Ella es la que me llamó por teléfono y me dijo, Serafín, ¿dónde estás? Estoy en tal sitio. ¿Y por qué fuiste? Bueno, precisamente porque ella realmente se ofrece, en pocas palabras, que acabo de salir de la ducha. ¿Quién me dio tu teléfono entonces? Discúlpame, pero acabo de salir de la ducha. Hay que tener cuidado. Sí. Hay que tener cuidado con lo que uno y cómo se expresa, porque de repente te estás expresando así, de la mamá de tu hija, todavía no he abierto el sobre, pero estamos hablando de un adolescente de 13 años que va a escuchar todo lo que dices en algún momento, porque todo queda registrado. ¿Está bien o no? Muy bien, muy bien. Me abstengo realmente a decir las cosas, pero simplemente estoy con un único propósito, realmente escuchar los resultados, positivo o negativo. Si es positivo, realmente yo de corazón la tomo, así de corazón. Andrea, ahora quiero decir otra cosa. A ver, primero, yo te quiero preguntar a ti, Karine, y con todo respeto, si es que tu hija es hija de Serafín. Sí lo es. Sí lo es. Sí lo es. ¿Tuviste una relación de cuánto tiempo con él? Desde el 2006. ¿Cuánto tiempo duró tu relación con él? Tres años. Tres a cuatro años. Pero tú dices, tú le de meses. No. Completamente mentira. Meses, no años. Meses, no años. Dime, ¿tú cuándo empezaste a buscarme? ¿Cuándo te...? Tú me veías desde el colegio y me has conocido. Precisamente. Has conocido a mi madre, has conocido a mi hermana. Así es, sí, sí, lo admito eso. Has conocido a mi hermano. Lo admito, lo admito. Y dices que yo era la que te llamaba. Lo admito, realmente. Te llamaría mi madre para hacer servicios de cerrajería en la casa. ¿Y qué fue de tu pareja militar? Esa pareja militar yo la tuve antes de estar contigo. ¿Correcto? Está bien, me contaste, ¿te recuerdas? Antes. Luego estuviste conmigo, luego te vi en Venezuela que venías abrazados cuando eran las 10 o 11 de la noche. Pero sin embargo, con la seguridad que ya no estuve trabajando... Siempre me vienes con eso de que tú te acuerdas... ¿O no te acuerdas tú, Karina? ¿Te recuerdas que te llamé? Pasaste por mi nariz, me miraste y luego te llamé por teléfono. Oye, Karina, ¿cómo estás? Oye, te vi emparejado. Muy bien. Disfruta de la vida. Eres mujer vigorosa. ¿Te recuerdas de eso? Siempre dices eso. ¿Te recuerdas o no? Oye, Serafín, ¿cómo te puedes escudar? En una relación que fue antes de estar contigo. Karina, eso fue una. Pasando semanas... Tú dices que yo te buscaba, que yo te llamaba. Entonces, ¿por qué me llamas para decirme de qué? ¿Estás saliendo con un militar? No. O sea, me quedan, date cuenta cómo te contradices. Me he quedado pensando en lo que dices cuando te expresas con propiedad, ¿no? Tú tienes un léxico bastante refinado. Esa es la labia que él tiene. Eso es lo que te iba a decir, porque dices, tú que te ves como una mujer vigorosa. Yo me imagino que al expresarse, porque pocos hombres, la verdad, ¿no? No todos los hombres se expresan de esa manera tan refinada, tan elegante, tan caballerosa con una mujer. Entonces, yo me imagino que él te conquistó hablándote de esa manera. Te hablaba muy bonita. Andrea, discúlpame. Él empezó, sí, con las labias. Mira, esto viene desde el colegio, que él siempre me saludaba. Me decía, buenos días. ¿Yo alguna vez te hacía caso? No. ¿Qué te enamoró? Yo desde un primer momento le dije, mira, a mí no me atreves, porque yo estaba terminando una relación de cinco años. Y eso, más bien, no lo comentas. Cinco años, una relación seria. Pero estuviste con él. No, no, no. Antes de estar con él. No, por eso, pero al final estuviste con él. Por eso, a eso quería llegar. Terminé mi relación con este señor y me dolió, entré en depresión, me adelgacé un montón. Y como él me estaba molestando, este señor, yo lo acepté. Ya, pero a ver. Estaba en un momento, pero lo acepté porque quería yo realmente entablar, porque él se mostraba tan bueno, que me quería, que me decía, mira, yo te quiero, siempre me has gustado, te he visto desde el colegio. Pero me imagino que usaba estas palabras bonitas. Sí, me enamoró más eso. Y te voy a decir que me enamoró. Me llegó enamoró. Sí, ahora te ríes, ahora sonríes, ¿no? Porque estás recordando. Nunca te enamoras, mujer. Estás recordando. Nunca te enamoras, ¿no? ¿Cómo sabes tú eso? No, en realidad, ella siempre ha tenido el interés, lo económico, el interés económico te ha gustado. Karina, déjame decirte algo, déjame recordarte, déjame refrescarte la mente. ¿Cómo la mente? No viviría en la casa de mi familia sola. ¿Nos ordenamos un poco? Te voy a refrescar la mente. A ver. ¿Qué has hecho en tu cuarto, arriba en segundo piso, en un cofre, haciendo un tipo amarre, como si fueras una bruja, con una foto, con monedas, billetes falsos, y con arroz, frejolitos, y en verdad, mirar todo eso, Karina. Pero mira lo ridículo que eres, Serafín. Hay un video justo, quiero que vean el video, porque de eso habla Serafín. Él asegura que Karina además le hizo una suerte de amarre para que todo le vaya bien a ella y a él todo le vaya mal. Vamos a ver el video. ¿De dónde ha salido eso? Oye, Serafín. ¿De dónde crees, Karina? O sea, que estoy inventando. Yo estoy inventando. ¿Eres consciente? ¿De dónde ha sacado eso? ¿Eres consciente tú? ¿Eres consciente tú de hacerme eso? ¡Qué ridículo eres, oye, Serafín! A ver, ¿de qué crees, Karina? ¿De qué crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo de qué crees? ¿Por qué crees que la botaste a la señora, que se llama la señora que vivía en tu casa? Ya, pero explícanos, Serafín. Oye, no, 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 no te vayas por otro lado. Vamos a ver. Explícame, ¿de dónde ha sacado eso? Esto lo hemos graficado, evidentemente. ¡Qué ridículo! Y lo hemos hecho, porque esto es lo que dice que... Con la única diferencia, con la única diferencia... No, 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 pero lo que quiero saber es esto de acá, ¿de dónde... Serafín? ¿De dónde ha sacado eso? ¿De dónde ha sacado eso? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que hayas hecho con dólares falsos y mi foto ahí empregnado con frejoles, arroz y tanta cosa? Además con clavos en la cara. Yo no creo en realidad esa tontería, eso es cristiano. ¿Dónde lo encontraste? Mi familia son cristianos. ¿Tú no sabes eso? Júralo, jura por tu hija que eso lo has encontrado en mi casa o en mi cuarto. Lo juro por mi hija. Te lo juro que lo he encontrado, que lo he visto. ¿Por cuál de tus hijas lo estás jurando, para empezar? ¿Por todos mis hijos? ¿Cuántos hijos? No, no, no. Tengo cuatro hijos. Acá no metas a la mía. ¿Cuatro hijos? Sí. Acá no metas a la mía ahorita. ¿Cómo? En ese juramento que estás haciendo no la metas a mi hija. No, no, no. Bueno, depende. Depende cómo lo tomes tú, pero yo he visto esa... Hola, Sheila. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por venir. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás Sheila? Sheila es la hija mayor de Serafín. Hija del primer matrimonio que ellos tuvieron de Cristina. Cristina es tu mamá, ¿no? Sí, mi mamá. Gracias por estar aquí. ¿Cuántos años tienes Sheila? Yo tengo 27 años, pero bueno, de niña yo he tenido los nueve años, que conocí esa edad, yo tuve nueve años, que yo la conocí a la señora Karina, y la verdad que no sé si... Bueno, como amistad será a mí me presentaron. ¿Te la presentó como su novia? No, amistad, amiga. Una amiga, pero él en ese momento estaba con otra mujer, con una mujer llamada Susa. Sí, 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 en ese instante sí, porque ella no estaba conviviendo con mi mamá. ¿Tú dudas realmente que la hija de Karina sea hija tuya? Sea hija tuya, perdón. Sí, dudas. Acabas de pagar, claro. Sí, dudas, sí, así es. Sin dudas. ¿Tienes una relación con la adolescente? Eh, no. ¿De 13 años? No. Porque ella no es una niña, es una adolescente. Ella tiene 13 años. 13 años, 13 años tiene. ¿Qué sientes por ella? Un aprecio, un aprecio. En verdad me gustaría abrazarla, pero quiero la verdad. ¿Qué sientes por tu hija, Sheila? Amor. Amor. Sí, siempre supe que siente por ella eso. Siempre lo supe. Yo estoy comparando, pero lo que he querido hacer en este momento es, debido a lo que acabas de decir, claro, uno por sus hijos siente amor, no siente aprecio, no es que los quiera, los amas. Pero mi hija no. Por eso, ¿tú no amas entonces al adolescente de 13 años? Eh, no, no la amo hasta que se esclarezca el tema que estamos aquí arrastrando. ¿Cómo se ama si es que algo se esclarece? Porque yo entiendo que el amor es algo genuino, algo que brota. Te nace. Que te nace, exactamente. Te nace porque hay una relación. Entonces, yo no puedo amar dependiendo si un resultado de ADN determina que sí es mi hija, entonces ahí simplemente, uy, el amor florece porque sí es mi hija, el amor es algo que uno siente. Sí, mira Andrea. No, no lo determina un ADN, ¿entiendes? Mira, mira Andrea, yo amo a mis hijos, ¿correcto? ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. Cuatro, y estamos hablando cuatro hijos. Yo te pregunto, ¿cuántos hijos tienes? Tú me dices cuatro. Así es. Y en esos cuatro no está incluida la hija de Karina. No está. Ella sería tu quinta hija. Así es. Tu quinta hija. Ahora les voy a pedir que se sienten. ¿Tienes algún problema tú con Karina? ¿Ustedes tienen una buena relación? No, señora, no. Ahora señora, no. Pero no, yo nunca me he metido ni he hablado mal de sus hijos porque para mí los hijos son sagrados y más que nada del Señor por la forma como has podido ver el trato que tiene. Yo he tenido al menos hasta ahora, hasta ahorita, un trato distancia, ¿no? Pero yo estoy viendo de que acá la señora es cómplice de este hombre al haber traído esa botella. Porque yo nunca, nunca he hecho esas cosas. Ya, pero tú conversaste, me entiendo por el equipo de investigación, me ha contado el equipo de investigación, que tú conversaste antes con una suerte de vidente, una amiga vidente que tú tienes, y tú le preguntaste, a ver, dime, dime si eso es así, que tú le preguntaste a tu amiga que es vidente, le dijiste, voy o no voy al programa, es decir, venir aquí al programa. ¿Qué te dijo ella? Ella me dijo que no. ¿Por qué? O sea, cuando yo se lo propuse que viniera, ella me dijo que no. Entonces tú sí crees. O sea, no. ¿Sabes por qué no quiso venir? No, 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 en realidad no me dijo a mí. Andrea, ¿sabes por qué no quiso venir? Porque la votó ella de su casa, desalojó. No, pero espérate, quiero que me responda. ¿Tú sabes de quién estoy hablando? ¿Te das cuenta? Precisamente Lourdes es... No sabes tú de mí. Lourdes era de ese tema, ¿correcto? Ella no es, porque esa señora yo tuve un problema judicial. Pero no está hablando ni siquiera de esta persona. Ya, correcto. Cuéntame, es claro. A ver, o sea... Serafín, tú de pronto opinas, tú dices, no, Karina, ella no sabe amar. Tú tampoco puedes saber tanto de la vida de una persona que supuestamente no ha formado parte de tu vida durante tantos años. Porque yo no lo busco. ¿Qué te dijo esta persona amiga que es vidente? Es una señora, una amiga de Lourdes. Yo en verdad, Andrea, disculpa. Pero quiero saber qué te dijo. Déjame hablar, Serafín. ¿A qué le temes? ¿A qué tienes miedo? ¿Por qué me cortas cuando hablo? Primeramente, quiero realmente pedir un perdón a mi hija por esta etapa que estamos pasando. Dije, ¿qué te hago pasar sobre todo? ¿Entiendes? Perdón, hijita. En verdad, yo sé que no es el momento, aún menos que estás embarazada, pero no tengo otra alternativa. Tú me conoces que no tengo amistades por ahí para traerlos aquí para que inventen. Mi hija es una persona que realmente lo ha vivido en carne propia mis necesidades, las circunstancias vividas. Ay, Dios mío. Y las mías con mi hija. Yo solamente tengo una hija. Para que tú te llenes la boca de decirme de que yo tengo una trayectoria. ¿Tú quién eres para decirme que yo tengo una trayectoria? Porque te conozco, Karina. Termino correctamente. Hizo que tú perdieras al gran amor de tu vida. Ah, sí. ¿Quién es el gran amor de tu vida? Mis hijos. Yo sé que tus hijos, bueno, nuestros hijos, pero me refiero a una mujer. Bueno. ¿Quién es una mujer? Gracias, gracias, Karina. Mamá de mis hijos. Cristina. Cristina. Ella siente que fue el gran amor de tu vida y crees tú que tus errores, el hecho de ser un... ¿Cómo le llamaríamos? ¿Un mujeriego? ¿Te gusta más la palabra Don Juan, Picaflor? Bueno, este... Llamémoslo como... Don Juan. Llamémoslo así Don Juan. Te cuesta decirlo, ¿no? Sí, lógico. En verdad que sí, eso es lo que mayormente las personas cometemos errores por desconocimiento y el valor de la palabra Don Juan. A veces yo me pongo en zapato de la gente. ¿Por qué realmente cometemos esos errores? Ha escrito una canción. Y tenemos el... Pasa Jeff, por favor, con la guitarra. Ok, muchas gracias. En un segundo voy a ir a conocer a tu hija. Para mi hija... Para mis hijos en realidad. Tengo mis hijos que son mis amores y llevo dentro de mí. Tengo mis hijos que son mis amores y llevo dentro de mí. Trajeros al mundo para quererlos, para que no sufran como yo. Trajeros al mundo para amarlos, para que no sufran como yo, para que no lloren como yo. Oigan, amigos, quiero contarles pasajes de mi vida. Oigan, amigos, quiero contarles pasajes de mi vida. Cuando era niño, mucho he sufrido, lejos de mis padres. Cuando era niño, mucho he sufrido, en la morfanda, en mi soledad. En el programa, gracias. Cuando el jefe de investigación aplaude, aplaude la hija, la hija de Serafín, Sheila, la hija mayor. Bueno, esa canción realmente lo compuse. Y evidentemente la única que no aplaude aquí es Karina. Estas situaciones surrealistas, de verdad, porque son surrealistas, son las que pasan en el programa muchas veces. Y sí, son situaciones que de pronto, ¿no? Completamente diferentes. Uno ve a Serafín, y esto es lo raro de la vida, ¿no? Serafín canta una canción para sus hijos, pero resulta que, Karina lo que dice, ¿y mi hija? Para Karina, tú no eres un buen padre, tú eres... ¿Quién es mi hija? ¿Quién es mi hija? ¿De dónde nació mi hija? Dame un segundo, que lo que voy a hacer en este momento, y quiero contarles algo, les dije hace unos segundos que Serafín es un artista, es un poeta, él es autodidacta, canta, anima, dibuja, y resulta que tu hija también dibuja. Mi hija también dibuja. Pero él dice que no es su padre, y yo no necesito de venir con nadie, me basto sola para defender a mi hija, porque yo he venido aquí a defender a mi hija. ¿Tu hija qué te ha dicho de Serafín? No lo siente como su padre. Ella no me pregunta por él, ella vive, mira, con una imagen paterna hacia mi hermano, que es el menor. Él ha estado durante mi embarazo allí. Dame un minuto, voy a ir a ver a tu hija. ¿Puedo ir a ver a tu hija? Está bien, pero... Tranquila, yo voy a hablar con ella puerta cerrada. Por favor. Solamente entreguillo. ¿Está bien? A ver que regreso. Me dicen que está haciendo un dibujo. ¿Está haciendo un dibujo? Ah, mira. Esos son los momentos más sensibles, más conmovedores del programa. Voy a hablar con ella a puerta cerrada. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, esto soy yo. A ver, qué bonito. Miren, voy a conversar con ella a sola. ¿Te das cuenta de lo talentoso que es mi hija? Todo lo que te pierdes, lo que has perdido. Lo que generas las dudas. ¿No te das cuenta? Por esa misma razón, yo he pedido un nuevo N. Es más, aquí al canal he recurrido en el Noai. Sé consciente, Serafín. Hoy día se deslinda todas las dudas. Hoy día se deslinda. Si realmente es mi hija, bienvenido a mi familia. Vengo tranquila, sola, no tengo a nada. A nadie. integrante a mi familia, a mis hijos. Qué pena, hasta ahora me da que tengas que traer a tu hija. Yo no sé cómo, con qué cara tú puedes traer a tu hija. ¿Sabes cómo? Aunque sea, vendrías con otra persona a hacerle pasar esta vergüenza a tu hija. claro ejemplo de lo que yo paso. Qué pena. A ella le perjudican muchas cosas. Ella tiene su familia. Ella tiene su familia que realmente dejando de lado tiene que asumir la responsabilidad. Tú eres el único culpable de todo lo que está pasando. Sí, yo soy responsable. Sé consciente. No digas que por mí o por mi hija. Mi hija me ayuda a hacer las actividades para pagar lo que tú requieres. Lo que yo, ¿me entiendes, Karina? Sí. Lo que mi hija requiere. Karina, yo no te pido para mí. El dinero se te ha aportado oye, sé consciente de lo que estás hablando. Febrero, marzo, ya me estás llamando, ya me estás llamando. ¿Y con qué palabras? ¿Tú sabes qué cosa? Ahí tengo grabado lo que tú me... Karina. Miren lo que me ha dibujado, qué lindo. Ha hecho un dibujo. Se oscura la arena aquí. Ah, no, ellos siguen discutiendo. No les digo aquí. Suceden cosas inesperadas. Allá es una historia completamente diferente de la que sucede aquí. Yo le voy a preguntar si es que realmente... No he podido pagar esto. Voy a poder. Echada, sentada, esperando del cielo que me caiga la plata. Sí, Karina. Dime. A ver, vamos a parar aquí porque justamente lo que les estaba diciendo, acá suceden situaciones completamente diferentes. Estaba afuera en el camerino conversando con tu hija, Karina, no voy a decir el nombre porque es menor de edad. Sí, por favor. Y este dibuja hermoso. Mira. Y tiene muchos más dibujos. Hace leite. Lo he hecho rápidamente. Lo digo ¿por qué? Porque tú también dibujas y a veces hay cosas que se heredan. Ironías de la vida. Los genes no se equivocan nunca. El ADN tampoco. Aquí tengo el resultado, el examen de ADN el día de hoy. Y hoy, bueno, vas a saber la verdad. Andrea, disculpa. Que ingrese Marisol de una vez por todas y después vamos a hablar con una persona. Que ingrese Marisol. Marisol es amiga de la familia, amiga de Serafín. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. Mucho gusto. Gracias por venir. Marisol, ¿ustedes se conocen? ¿Se conocen? No. No. Ah, no la conoces. No, Karina. ¿Y por qué estás aquí? Cuéntame. No la conozco. Bueno, Andrea, antes que nada, gracias por la invitación. Yo soy familia, una amistad de la familia Guillén. Muy cercana. Prácticamente me conoce desde que nací, pues se podría decir. Una suerte de prima de cariño. Entonces, ¿qué pasa? Eres mala. Eres muy mala. ¿Y sabes por qué? Porque tú sabías cuando el señor Guillén tenía sus hijos. Amiga de la familia, amiga de Serafín. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. Mucho gusto. Gracias por venir. Marisol, ¿ustedes se conocen? ¿Se conocen? No. Ah, no la conoces. No, Karina. ¿Y por qué estás aquí? Cuéntame. No la conozco. Bueno, Andrea, antes que nada, gracias por la invitación. Yo soy familia, una amistad de la familia Guillén. Muy cercana. Prácticamente me conoce desde que nací, pues se podría decir. Una suerte de prima de cariño. Entonces, ¿qué pasa? Eres mala. Eres muy mala. ¿Y sabes por qué? Porque tú sabías cuando el señor Guillén tenía sus hijos, cuántos hijos tenía, y estoy segura que sabías que su mamá era una señora delicada. y también te digo mala porque yo soy madre soltera de dos hijos y yo me la tuve que arreglar. Hasta donde yo sé, tú eres profesional. Yo también salgo adelante. y yo sabía que solamente tenía dos hijos. ¿Debiste demostrar dos hijos? Sacando adelante a tus hijos. ¿Las estás sacando adelante sola? No, no enfermando a los pequeños que ellas, que ellos tenían. A ver, a ver, a ver, disculpenme un segundo. ¿No me vas a comparar a mí? Dame un segundo, dame un segundo, déjamelo a mí. A ver, Marisol, yo respeto que tú estés aquí en el programa. Eres seguramente muchísima, eres como muchas mujeres que nos están viendo en este momento mamás solteras, mamás que lamentablemente pues se encontraron con estos hombres que abandonan a sus hijos, que se largan, que no les interesa y que no te queda otra que salir adelante y trabajar y chambear. Demostrar a la buena madre. No, 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 espérame, espérame ahí. Pero eso no significa, eso no significa que por eso nosotros simplemente vamos a decir, ah, bueno, como el hombre se fue, entonces yo trabajo. No, porque acá hay poder judicial, tienes que demandar al padre, tienes que hacerlo porque es parte del derecho de los hijos, no de nosotros, es el derecho de nuestros hijos y también, y eso dignifica a la mujer, el hecho de ir al poder judicial y demandar al hombre cuando el padre es un irregulador. que no le da la gana de pasar alimentos a sus hijos o no quiere ni verlos o no quiere reconocerlos. Entonces, a ver, vamos a poner las cosas claras. Él es un hombre que tenía una pareja, la mamá, con mucho respeto, lo digo mamá de Sheila, que es Cristina, con la que tuvo tres hijos, luego estuvo con una mujer, Susan, con la que tuvo una hija y él sabiendo que tenía esta carga familiar y que sabía que tenía una pareja, no le importó y te lo digo de frente y te involucraste con una mujer llamada Karina. Sí, ella lo sabía. Y ella sabía, pero tú lo sabías. Sí, ambos sabían. Sí, pero tú eres el del compromiso, tú eres el que tienes que dignificar a tu mujer con la que estás, tú eres el que tienes que cuidarla, respetarla, valorarla y tú eres el que no tienes que ser infiel y no traicionarla, ese eres tú, no ella. Yo no estoy diciendo que si ella lo sabía o no lo sabía, de repente no lo sabía o de repente sí lo sabía, pero el problema eres tú. Sí, por cierto. No hagamos aquí Marisol que él era un hombre víctima, un pobrecito, porque él tenía que cuidar a sus hijos. Yo no digo eso. Lo está diciendo. Hablo de alguna manera. que yo soy mala, lo digo que yo soy mala, el que sería que sería ella. ¿Él es el abrazado? No, está bien. Le comento algo. A ver, Andrea, yo me refiero, perdóname, en el sentido, sabiendo el señor que no tiene medios económicos las veces. Yo soy testigo de sus hijos cuantas veces estaban enfermos. Acá no hay excusa, Marisol, de que si tiene medios económicos o que si tiene relación. A ver, ya hay un minuto, paremos aquí, porque hemos hablado con Susan, justo con Susan. Vamos a conocer a Susan. ¿Ellos fueron pareja? ¿O es que...? Nosotros, este, bueno, sí, pues fue mi pareja ella, pero yo no tengo a hablar sobre esa persona. Hoy día no tengo esa relación. Es más yo. También, si es una de las malas que tampoco se dice cuando nos separamos. La raíz de la separación es la separación que se menciona. Karina. Sí. Al enterarme yo de esa situación, definitivamente decidí separar a esa persona. ¿Tú ya hace cuánto te separó ya? Ya hace unos tres años. ¿Tres años? O sea, tú seguiste con él varios años, ya. Sí, a ver, yo me separé a raíz de enterarme. O sea, hace tres años exactamente me enteré de que existía esa niña. ¿Y cómo te enteraste tú de eso? Unos vouchers que él mandaba a la persona. ¿Tuviste vouchers? Sí. ¿Lo encontraste en sus cosas de él? En su celular. ¿En el celular de él? En las cápticas de pantalla. Entonces, a raíz de eso es que yo me he encontrado directamente porque él ya no lo pudo ayudar. Bueno, lo que acaba de decir Susan es lo que ustedes acaban de escuchar, ¿no? Lo que ha dicho es que, bueno, ella tenía una relación contigo de 10 años que ella se entera de la infidelidad a raíz de que llegan, llega la demanda, llegan las notificaciones, las demandas de alimentos y así se entera de ella de que tú habías tenido una relación paralela y lo que entiendo que también está diciendo es que tú no eres un buen padre precisamente y estoy hablando de un papá responsable económicamente y que te quiere demandar. ¿Ella ya te demandó? Sí, precisamente si... ¿Te das cuenta? Ahí está. Mira, ella dice que soy mala, la señora, pero tú eres realmente el malo y el perverso aquí porque tú no solamente me has engañado a mí sino a esa pobre señora. Mira, a pesar de todo porque me da mucha pena de usted que más bien siendo mujer se dirija así hacia una madre y a mí me da pena que ella, Susan, sea madre y este hombre nos haya engañado a las dos. Si yo fuera mala como usted dice, yo no tendría una con este señor. Si dice usted de que yo lo he estado buscando y tú también dices, tendría otro más porque seguiría teniendo relaciones contigo, seguiría estando contigo a pesar de que ya cuando mostrase las tres partidas en la demanda, yo seguiría contigo porque ella sabría que tenías otra relación. A ver, yo sí les voy a decir algo y cómo la vida a veces nos golpea y nos enseña también. ¿Sabes qué, Serafín? Cuando yo te escucho y tú me dices y tú me dices y tú nos dices porque se los ha contado a todos ustedes que lamentablemente tu mamá me resulta hasta triste decir la palabra pero es la palabra que tú has empleado de regalo por carencia económica porque no tenía y que tú sufriste mucho en el camino entonces mira cómo muchas veces las historias se repiten yo te voy a contar y les voy a contar a ustedes qué es lo que a mí me ha dicho la hija de Karina no puedo decir tu hija hasta que no va a haber este sueño pero yo te voy a contar que les voy a contar a ustedes qué es lo que me ha dicho a puerta cerrada evidentemente no lo van a escuchar te los voy a contar yo porque es una adolescente de 13 años a la que primero antes que nada hay que cuidar y hay que proteger está grande evidentemente ella sabe qué es lo que está pasando y eso duele también y eso te llena de tristeza porque es una adolescente una niña que se ha criado con una imagen paterna que no eres tú sino es el tío el que está al tanto de todo lo que está pasando porque a esta edad a los 13 años y ustedes lo saben ya no podemos ocultarle nada a nuestros hijos a los 13 años saben y sienten qué es lo que está pasando y creo que no hay nada más triste que sentir que el hombre que tu mamá te ha dicho que es el papá no te ama y duda además de que tú seas su hija y tú lo has vivido porque si bien no han dudado de que tú seas el hijo te han entregado y creo que no hay nada más doloroso para un hijo saber que tu papá y que tu mamá que son las personas que más deberían amarte en este mundo y que más deberían protegerte más allá de lo que pueda pasar de la carencia económica de cualquier motivo te entreguen a otra familia entonces tú sabes de lo que yo te estoy hablando tú lo has sentido tú eres una persona sensible además estás escribiendo un libro de tu vida así es y espero que este capítulo esté también en tu historia porque quizás esto pueda ayudar a mucha gente yo te estoy hablando desde el corazón y desde el sentimiento porque también soy mamá y también soy hija y como hija sé lo importante que es tener un papá sé lo importante que es la figura paterna porque gracias a Dios la tengo y si no la tuviera mi historia sería completamente distinta a la que vivo el día de hoy Sheila sabe lo que es tener un papá sí, yo sé entonces yo te voy a decir el día de hoy si es que la hija de Karina es hija tuya y es tu hija yo sé que tú vas a saber lo que tienes que hacer vamos de una vez al video de mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes saben lo que sucede muchas veces aquí en el programa. Las historias cuando uno las vive, las vive muchas veces de manera diferente. Y aquí hay una misma historia, pero que ambos la han percibido de manera distinta. Pero sí hay una sola verdad y esa verdad la tengo yo aquí en mis manos, en un sobre cerrado. Un adolescente de 13 años, que si bien lleva el apellido de Serafín, lleva el apellido por una orden judicial. No porque él haya querido firmarla, él no la ha firmado. La ha visto muy pocas veces. Entonces, me cuesta a veces preguntar, de verdad se lo digo, me cuesta muchas veces preguntarle al papá cuando viene acá o al supuesto padre, ¿qué es lo que siente por una niña o por un adolescente? Porque muchas veces la respuesta es una respuesta que creo que para todos es dolorosa, agua caliente, como dice Karina. Una respuesta que nadie quiere escuchar y que muchas veces te salpique en la cara cuando leo el resultado. Bueno, ¿a qué respuesta me refiero? No siento amor por ella, solo la aprecio, la quiero como cualquier niño. Pero estas son las historias de la vida real. Y aquí no maquillamos nada. En unos segundos... Un vaso con agua. Un vaso con agua, por favor, que ingrese el paramédico. En unos segundos yo les voy a decir... En unos segundos yo les voy a decir a ustedes qué es lo que me ha dicho la hija de Karina. Una niña hermosa además, que dibuja lindo, ¿no? ¿Te sientes bien? Karina. Cuando tú digas... Que me da colera. Estos son los momentos más difíciles porque estamos cerca ya, la verdad. Y cuántas mujeres se deben sentir identificadas con esta historia, ¿no? Yo a veces de verdad que me sorprendo de cuántos hombres tienen dudas en la paternidad. De verdad que es algo que no acaba nunca. Todas estas historias no es que nosotros las vamos a buscar. Son historias que llegan aquí al programa. Que nos escriben a través de este WhatsApp. Y que nuestros investigadores responden. ¿Por qué? Porque son historias reales. Todo lo que pasa aquí es real. Es real. ¿Estás lista? Sí, Andrea. ¿Estás listo, Serena? Sí, claro que sí. ¿Bien? ¿Me permite unas palabras? Sí, claro. Claro que sí. Mira, Andrea, yo de verdad que yo siempre he deseado este momento. Este momento y quería la verdad siempre como para amarla, para aprazarle a esa niña hermosa. Pero en realidad las dudas no me permitieron acercarme y siempre le he amado a escondidas detrás de una cortina como se hizo. Porque no quería realmente ilusionar tanto a esa niña. El amor nace. O sea, cuando se sepa el ADN, supongamos. ¿Cómo es esto de amarla escondidas detrás de una cortina? Mira, la quiero, lo amo, pero la quisiera abrazar con amor y no lo puedo porque no quiero dar realmente unas falsas esperanzas. Porque he visto en el programa muchas veces, en Cariña, lo tienen por años, ¿no? Y en verdad que lloran y sufren las criaturas. Y qué pasa, y nunca te has preguntado, qué pasa si sucede todo lo contrario, que es lo que me pregunto, ¿no? A veces no amas por miedo, como dices, ¿no? Tú dices detrás de una cortina, pero no amas, no amas libremente a una niña. Y de pronto, ¿qué sucede? Resulta que sí es tu hija. ¿Y cómo regresas, cómo retrocedes el tiempo? ¿Y cómo recuperas todo ese tiempo? Trataría de recuperar. Andrea, perdóname, algo que siempre me llamó la atención, yo soy más amiga con ella y a veces salgo con mis hijos o con ella y con su hermano. Y le digo, Shayla, vamos a hacerte al parque, yo hago el almuerzo, mira, trae, pero trae tus hermanos. Y buscamos a la niña, a la hija de la señora Susa. Y entonces jugamos ahí y siempre ella, y tanto como vosotras, tías, dice, ¿por qué no lo traes a la niña? A él le dice. ¿Y? Y nunca la deja. Y eso es algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Tú no lo has buscado? ¿Tú no lo has buscado? A ver, a él nunca la dejan. Él más bien, mira, mira sus mentiras. Mira sus mentiras. Él me dice a mí. Karina, un ratito. Mira, mira, tú eres el mentiroso aquí de todo. Dime una cosa, dime una cosa, Karina. Tú eres el que mientes a todas. Karina, dime una cosa. Mira, tú me dices, Shayla, Shayla, y te lo digo ahora, y quiero que me digas si es cierto. Él me dice, mira, Karina, Shayla me dice de que, sé que tienes una hija, ¿podría venir a conocerla? Ya te dije, normal, ella sabe dónde vivo. ¿Tú me dejas, Karina? ¿Sabes dónde vivo? ¿Tú quieres, Karina? ¿Has entrado a la casa a hablar a mi hija? Sí o no. Vamos a parar aquí porque si no, no terminamos nunca. Aquí la pregunta te la hice hace un rato, te pregunté, ¿qué sentías por la hija de Karina? Y me dijiste claramente, ¿no?, que la apreciabas y que no la amabas. Eso es lo que tú me has dicho y yo me quedo con eso. Ok. Ya, ahora, ustedes no tienen una buena relación y tú evidentemente no has sido el padre, que seguramente ha sido para Shayla, con la hija de Karina, porque para empezar estás aquí en el programa, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? Para saber. Quiero saber la verdad. ¿Por qué dudas, pues? Porque duda de la paternidad. Así es. Y como tú quieres saber la verdad, porque lo que quieres saber el día de hoy es saber si la hija de Karina es hija tuya para poderla amar libremente. Así es. Como un papá ama a su hija. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es leer este sonido. Andrea, ¿está bien? ¿Puedo decir algo? Sí. Este, bueno, en este caso, ya que se va a saber la verdad del ADN, yo quisiera, sea o no sea, la niña, la hija de mi padre, bueno, si es, bienvenides a la familia. Bienvenida a la familia, a la casa, a mi casa, mejor dicho. ¿Por qué? Porque yo siempre suelo hacer un compartido entre todos los hermanos. Está bien. Como es. ¿Ya? Y bueno, este, pero sí, con la mamá que le deje, obviamente. Bueno, pero ¿qué te parece primero, Sheila, si leo el resultado? Y después del resultado, ustedes van a poder decir lo que ustedes quieran decir. Ya, está bien. ¿Estamos listos? Voy a leer ahora sí el resultado de la prueba de ADN. Karina Elizabeth Temoche Vergara es la mamá de un adolescente de 13 años. Me voy a hacer la misma pregunta, Karina. ¿Tienes alguna duda de que sea Serafín el papá de tu hija? Ninguna, André. ¿Ninguna duda? Ninguna duda. ¿Estás segura? Estoy totalmente segura, André. Lo que determina este resultado del laboratorio BioLynx es lo siguiente. Serafín Guillén Osco. Trece años. Trece años. Recién el día de hoy se sabrá la verdad. Trece años después. Lo que determina laboratorio BioLynx es lo siguiente, Serafín. En tu cara. Si eres el papá, tú eres el padre. Malvito eres. Disculpame, André. Disculpame, por favor. Disculpame. No caigas en eso, Karina. Por ese hombre que le haces. Y tú eres el mentiroso que has mentido a tu hija. Y a esa pobre señora que la estás trayendo aquí. Tú eres el que has engañado a esa señora Susan. Tú eres el que me has engañado a mí. A Cristina no, porque yo ya sabía que tenías dos. Y a pesar de eso, tienes otro hijo más que tampoco yo sabía. Y aún así, ha seguido viniendo cada que depositabas la liquidación. Como tú dices que yo te vengo a pedir plata. ¿Qué me dices todavía tan poco, hombre? Ahora sí nos podemos casar. Nos podemos ir a bancario. ¿Y tú qué crees que yo soy para yo caer en eso? ¿Por qué eso no les comentas? A esas pobres señoras, dime. Oye, ¿tú has querido volver con Karina? ¿Te das cuenta? ¿En qué momento? ¿Te das cuenta cómo eres, Serafín? Y yo lo digo ahora para verte la cara después de haber escuchado. Casarme, irme a bancario contigo. Sí, Serafín. Pero mira, cuán disna soy como madre y nunca he caído en tu hija. A ver, Serafín. Ni las voy a caer ni nada. A ver, yo te escucho. ¡Qué pena me da! Yo creo que los seres humanos nos podemos equivocar. ¡Qué poco hombre! No creo que seas un hombre malo. No creo que seas un hombre mentiroso, ¿no? No. ¿Alguna vez has querido volver con ella? No. ¿Formar una familia? ¿Le has dicho vámonos a Huancayo? Desde el momento que me puso la demanda, nunca. ¡Qué pena me das! Nunca. Ahora con qué cara te vas a acercar a mi hija. Porque me había metido en una situación muy complicada. Bueno, pero a ver, es completamente normal y completamente justo que si yo estoy segura de que tú eres el padre de mi hija, te te demando. Pues si tú no quieres firmarla y evidentemente no quieres pasar una pensión de alimentos, es el derecho de mi hija y tengo todo el derecho de demandarte porque hay leyes en nuestro país. Ok. Entonces, no te sientas la víctima en esta historia porque en realidad la víctima en esta historia es una niña de 13 años. Ahora, yo quiero que tú te levantes, por favor, y le digas algo a Karina. Lleva 13 años tratando de que tú entiendas que eres el papá. Levántate, por favor, te lo voy a pedir. Bueno, Karina, a pesar de esta certidumbre, en verdad, me llevaste a esto. Me trajiste a esto. Acaba de esclarecerse los resultados, las dudas que yo tenía. Bueno, quisiera realmente abrazarla a mi hija, verdaderamente. No, en verdad, quisiera que por favor la trajeran a mi hija, por favor, para abrazarla. Primero que ingrese el doctor Miguel Alegre. Ingrese el doctor y yo te voy a decir después, aquí no se trata de lo que yo quiero, de lo que tú quieres o de lo que quiere Karina, se trata de lo que ella quiere y estoy hablando del adolescente de 13 años. Doctor Miguel Alegre, ¿qué es lo que se tiene que hacer el día de hoy? Y luego yo les voy a contar y te lo voy a decir, a ti te voy a decir, qué es lo que me ha dicho tu hija. ¿Está bien? Ok. Vamos, doctor Miguel Alegre, ¿qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy? Vamos parándonos, por favor. He escuchado bastantes conceptos equivocados que la mayoría de hombres tienen. Ella me está haciendo un proceso judicial. Eso es lo correcto. Si tú tienes un hijo y lo has reconocido, la mamá tiene la obligación y el deber de hacerte el juicio de alimento. O si no lo quieren reconocer, también. Exacto. Porque ahí te van a pedir una prueba de adereo. La filiación. Correcto. Aquí en el año 2011, no ayer, no hace un año, no hace un año. En el 2011 la señora presentó su demanda. En el 2012 salió su sentencia. ¿Cuánto es el monto? 350 soles. Más o menos 11 soles, punto 60 diarios. Tampoco es mucho la pensión de alimentos para una menor. Y ahora he escuchado, también dice, ella está mal acostumbrada a pedirme de vengados. No hay aquí que estar mal acostumbrado a pedir de vengados. Es lo correcto. Si tú no pagas mensualmente la pensión, la mamá, ¿qué va a hacer? Va a hacer una propuesta de liquidación para pedir que se pague todo aquello que no pagaste. Y eso es lo correcto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ¿él tiene que...? Lo que él tiene que hacer es seguir cumpliendo con las pensiones de vengadas que la señora ha solicitado. Ha hecho unos pagos parciales. Hay que verificar hasta dónde ha pagado, a ver si ya concluyó. Y todo esto, pues, siempre y cuando cumpla con el pago. Entonces, yo le voy a pedir algo. Cuando hablamos de vengados, que es un término que ustedes, de verdad, que ya está familiarizado, lo hablamos muchas veces, estamos hablando de la deuda, de la deuda de esta pensión de alimentos, cuando el hombre, cuando el papá, no deposita puntualmente la pensión de alimentos que el juez ha ordenado, entonces se acumula una deuda. Esa deuda son los de vengados que tienes que pagarla como todas las deudas. Y luego seguir pagando, a la par, seguir pagando la pensión de alimentos. Entonces, yo les voy a pedir a ustedes que, por favor, en privado, saliendo, se reúnan los tres para ver el tema de la pensión de alimentos. Ahora sí, yo les quiero decir algo. Yo he hablado con la hija de Karina. Esto no... Yo quiero que ustedes entiendan algo. Estas historias son reales. Aquí no se trata de la magia de la televisión, de vamos a tener el final que ustedes quieren ver o que nosotros queremos ver. Porque la vida no es así. Y la verdad es que tu hija no te quiere ver. Y no la podemos presionar y decirle, ¿sabes qué? Vamos a graficar este encuentro hermoso, se van a abrazar. ¿Por qué no? Porque no sería justo y porque además ella no quiere. Ella está muy resentida, ella siente que tú no la has querido nunca y ha sido bastante tajante. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo, Serafín. Yo creo que en este momento eres tú el que tiene que ganarse ese amor. Ni siquiera te puedo hablar de recuperar algo, porque es algo que nunca has tenido. No hay nada que recuperar aquí. Es más bien trabajar en construir este amor con tu hija. Le he pedido a ella, contigo Karina, le he pedido si es que quieres una terapia psicológica para ella con la doctora Marisol Pineda. Sí, por favor. Ella me ha dicho que lo va a hablar contigo, pero si tú quieres lo hacemos a partir de hoy. ¿Está bien? Sí. Esta terapia la va a ayudar a ella a sanar y también a que tú te ganes este amor y que ella pueda abrirte el corazón para recibir este amor. Que yo creo, Serafín, que tú se lo puedes entregar. Claro que sí. Que tú se lo puedes entregar. Claro que sí. ¿Me puedo permitir una pregunta con estas palabras, por favor? Claro que sí. Primeramente quiero realmente pedir perdón a mi familia, a mis hijos, por estar en estos asuntos, en verdad. Y sobre todo a mi familia, de ponerlos en este tipo de pruebas de incertidumbres dentro de su familia, discusiones con sus esposos. ¿Por qué? Porque juntaba dinero, que se llama, para cumplir con los alimentos. En verdad, porque mi trabajo había bajado en mucho, en mucho. Entonces, mi hija para eso está presente, para eso he venido, para poder declarar el tema. Y la señora está aquí porque en realidad está, este, ha visto lo desnutrido que estaba mi hija en mi pequeño. Pero yo lo que te quiero pedir es que más bien le pidas perdón a tu hija con lo que nunca. Sí, perdón, hija. Con tu hija. Perdón, hija, de este tiempo que realmente hemos estado ausente, que yo he estado ausente de ti, mi amor. En verdad, creo que realmente hoy es el inicio para poder realmente dar un nuevo caminar, un nuevo amanecer. Y poder realmente acercarme a ti y abrazarte y ganar esos tiempos perdidos, mi amor. Te amo mucho. Te amo mucho. Y te amaré siempre. Eres uno más a quien yo realmente siempre te he tenido en cuenta. Cuando yo cantaba en mis temas, siempre tengo cuatro hijos y algo más. Me refería a ti, hija. Te amo. Te amo. Gracias, Serafín, por la confianza. Gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sheila. Gracias, André. Gracias, Marisol. Gracias, doctor Miguel Alegrín. Les pido que se reúnan. Gracias, Andréa. Gracias. No, gracias. Gracias a ti. Te deseo todo lo mejor. Que todo esto termine. Sí, ya terminó. Terminó. Se sabe la verdad. Se sabe la verdad. Gracias. Y eres una mujer que tiene todo el derecho de luchar por su hija y eso creo que te dignifica. Es un ejemplo para muchas que te están viendo en este momento. Eso más que nada. Gracias. Quiero que ellas se dignen en que saquen adelante a su hija. Que no se dejen amilanar por el hombre, porque se las engañó o porque tienen una relación, porque se hagan los débiles. No. Piensen solamente en su hija o en sus hijos que a los cuales tienen que sacar ustedes adelante. Porque si no son ustedes, no va a serlo nadie. Gracias. Solamente eso. Gracias. Muchísimas gracias de verdad, Karina. Y es cierto lo que ella está diciendo, ¿ah? Luchen por sus hijos y si tienen que demandarlos, por supuesto que tienen que hacerlo. Al final lo hacemos por nuestros hijos. Eso también dignifica. Ojo, ¿ah? Ahora sí me despido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.